Que le mande nomás Pero que le mande de ahí dar la vuelta Que le mande nomás Que le mande nomás Que está ahí, que está ahí Pero deje que le mande Para que hueve un rato y después se vaya Que hueve un rato acá y después se vaya Que hueve un rato acá y después se vaya Que le de nomás Que le de nomás Que le mande 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 nomás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!